Hola, soy Minitroll y este va a ser mi primer video, que va a ser una gran broma, que es totalmente original y lo que vamos a hacer, parte de la idea es lo que tienes que hacer, para eso te pago y lo que tenemos que hacer va a ser engañar a mi mamá de que hay una mascarilla de parro que es para quitar las arrugas, pero en realidad va a ser popó de hurón si no conocen a los hurones, ahorita, aquí está la popó, ahorita vamos a sacar al hurón para que vean más o menos lo que es un hurón Está enojado A ver, tú detén esto y yo lo hago Un momento, por favor Bueno, pues le vamos a hacer, bueno, Iñaki le hizo pensar Ups Iñaki le hizo pensar a su mamá que era una mascarilla para quitar las arrugas y era de barro, pero en realidad va a ser popó de hurón, o sea, sí Y bueno, ahorita la voy a llamar ¡Mai! Ya ven, ya tengo la mascarilla lista Voy A ver, ya llegué Sí Pero mi cabello fumando ni siquiera Sí A ver, cierra los ojos ¿Seguro es buena? Sí ¿Cuánto tiempo tengo que tenerla encima? Un poco A ver, está bien Grabaremos para que vea que sí da efecto A ver, está bien Ay, qué asco, se cayó algo por acá No me vayas a suciar las cosas Ay, se me cayó ¡Se me va a morir el ojo! ¡Queda! Oye, está muy fría Y aparte Quítame que tengo algo Se me va a ensuciar mi ropa ¡Qué asco! ¡Ay, la oreja! Tengo algo en la oreja Oye, espérate Quítamelo de la oreja Se me va a meter en el oído el barro ¡Aaah! ¡Qué miedo haces ya! Quítame, acá tengo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Qué asco! Eso fue todo por hoy ¡Adiós!